¿Por qué no vende slime? Oigan, la verdad nunca he vendido un slime y me quedan muy bonitos. Hoy vamos a hacer un slime, pero para regalárselo a alguno de mis seguidores. Así que, ya saben, piquen los cinco botones de acá y me ayudaría muchísimo. Solamente con que piquen los cinco botones me ayudarían bastante. Y le puedo dar este slime a alguno de mis seguidores, ¿ok? Vamos a colocar pegamento, un poquito de color azulito. Y también le vamos a colocar un poco de glitter, ¿ok? Glitter. Hay que abrirlo. Este glitter de verdad es increíble. Lo he comprado en Target y me encanta. Tiene bastante brillo. Después del glitter, vamos a colocar el activador para que se prepare nuestro slime, ¿ok? Me han dado una idea vender los slime. De verdad. Si ustedes quieren que les venda el slime, díganme. ¡Ay! Rayos. Podemos hacer venta de slime por internet. Vamos a colocar aquí un poquito de activador. Pero ¿por qué tarda tanto en salir? Dios. Y cuando sale, sale demasiado. Entonces se me daña el slime, chicos. Todo muy mal con este activador. Mejor no vean lo que está pasando atrás. Porque soy nueva, me quieren hacer abuela. De verdad, mejor ni vean lo que está pasando atrás. ¡Ay! Vean cómo ha quedado este slime de bonito, chicos. Ha quedado súper bello. Estoy. Miren. ¡Ay! ¡Me encantó! Está súper. Si quieren que hagamos otro, díganme qué color les gustaría. ¡Ay! ¡Fan! ¡Fan!